Diario, 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 lávate las manos, antes de comer y después de ir al baño. Diario cuece o fríe pescados y mariscos. Recuerda, el limón no mata la bacteria del cólera. Diario, diario, lava y desinfecta frutas y verduras. Diario, diario, toma agua hervida o clorada. Diario, todos contra el cólera con las cuatro acciones. Diario, juntos por la salud, Secretaría de Salud. Diario, todos contra el cólera.